Y en lugar de eso se ha encastellado en un discurso que está tan lejos de lo que el votante medio considera un hombre de Estado que inevitablemente creo que le ha precipitado al abismo. Pues yo sin información, José Javier, igual que tú, te diría que no ha hecho eso, que hubiera sido lo apreciado. ¿Por qué no sabe? Pues porque le falta talento político, le falta inteligencia táctica y le falta sabiduría estratégica. Es que es así de simple, o sea, Pedro Sánchez pasará a la historia de momento como el peor líder del Partido Socialista Obrero Español desde el año 33. A mí lo que me sorprende es que los tempos del PSOE, que es una máquina política muy respetable y con un poder y un asentamiento y una veteranía en España, en fin, que no hace falta subrayar, haya sido tan paquidérmico en sus tempos para, permíteme la expresión, Javier, cargarse al hombre que ha llevado al PSOE a los peores resultados de su historia desde el año 1933. O sea, no solo no se lo han cargado... Te corrigo, incluso peores. Incluso peores, efectivamente. O sea, no solo no se lo han cargado, sino que le han dado una segunda oportunidad. Y, o sea, aquí el que conoce muy bien la casa por dentro es Alberto, a lo cual yo su opinión... A Pedro le han dejado para ver si se mataba el solo en las primeras, a ver si se mataba en las segundas y le dejarán para ver si se mataban las terceras. Lo que pasa es que lo que no saben de Pedro Sánchez es que a él, mientras le dejen que se vaya matando, estando ahí, puede llegar a las... No muere, en realidad no muere. Este muerto está muy vivo. Claro, yo ya sé que estoy muerto, ya lo sé, pero mientras esté muerto aquí, prefiero estar muerto aquí que fuera. Entonces no han captado la esa de que Pedro Sánchez va a decir, joder, qué terrible, qué resultado, me voy. Pero si es el que más le da el resultado, si no está.